Hola, me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en un nuevo video de Caliente Casino. Si nos estás viendo es porque eres amante de los casinos, del juego y las apuestas. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y algo desconocido, los orígenes y la historia de los casinos, este entretenimiento que tanto nos gusta. Los casinos de juego evolucionaron desde formas muy antiguas y primitivas hasta las versiones sofisticadas y variadas que conocemos hoy en día. Asomémonos a la historia de este mundo del juego que nos apasiona. Los juegos de azar y las apuestas han entretenido a la humanidad desde tiempos inmemorables. Existen registros de juegos de azar de hace más de 4.000 años en Egipto y Mesopotamia. En las antiguas Grecia y Roma ya existían las apuestas y en la antigua China apostar era una práctica habitual. Sin embargo, no existió un lugar especializado y regulado destinado a acoger los juegos de azar tipo casino hasta comienzos del siglo XVII. El primer casino del mundo tiene su origen en Italia. Se trata del Casino di Venecia. Es el más antiguo del mundo con casi 400 años de antigüedad. La palabra casino significa casa de campo en italiano, en referencia a las villas en el campo que la nobleza y la clase alta utilizaban como lugar de descanso y entretenimiento. Este casino fue construido en 1509 a pedido de una familia noble para convertirse en su hogar por muchos años. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX cuando se acuñó oficialmente la palabra casino. En ese momento se inicia la construcción de casinos inicialmente en el continente europeo. Precisamente en Bélgica es donde se establece el segundo casino más longevo del mundo en el año de 1793 llamado Casino Spa, al que se unieron algunas ciudades alemanas como Baden-Baden con el casino del mismo nombre, considerado en su momento como el casino más bello del planeta, y Wiesbaden con el casino de Wiesbaden, inaugurado en 1810. Este último, uno de los casinos más importantes de Alemania debido al tamaño de sus instalaciones y al volumen de jugadores que recibe año tras año, siendo una de las salas de juego más influyente de toda Europa. Pero cuando hablamos de casinos espectaculares e influyentes a nivel mundial, no podemos dejar de hablar del glamoroso Casino de Monte Carlo, que no solo es un símbolo de prestigio, sino también es una de las casas de azar más antiguas del mundo. Este lugar, también conocido como Grand Casino, abrió sus puertas al público en 1856 y desde entonces ha atraído a los más ricos y famosos para poder disfrutar de sus juegos y elegancia. Hoy por hoy, luego más de 150 años de su apertura, este casino continúa siendo uno de los más visitados y aclamados en todo el planeta, ofreciendo una gran variedad de juegos en sus lujosas salas. Te preguntarás cuándo llegó el mundo del casino al continente americano. Esto sucedió algo más tarde que en Europa. No había casinos en América hasta el nacimiento de Las Vegas, en mayo de 1905, propiciado por la llegada del ferrocarril a Nevada. Sin embargo, el juego no se legalizó hasta 1931 y fue en ese año cuando comenzó la expansión de esta ciudad que se convertiría, años más tarde, en una de las más importantes dentro del mundo de los casinos. En 1941, se empezaron a construir grandes hoteles con casinos de juego. Los primeros fueron el Rancho Las Vegas y la Última Frontera. Los orígenes del casino datan de mucho tiempo atrás y aún hay mucho por contar. Es por ello que si te gustó este video no te puedes perder la segunda entrega de Los orígenes del casino. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los contenidos que tenemos para ti en Caliente Casino. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!